... ...han apoyado todos, de todos los partidos... ...y eso es una cosa que yo no me olvidaré en la vida... ...que siempre han estado a mi lado, que me han felicitado... ...que me han dicho, mira yo no soy de tu partido... ...pero ole que lo has hecho de categoría... ...ahora que cuando dije ya que me iba. Señoras, señores, sean todos bienvenidos a tu comarca... ...una vez finalizado el proceso electoral... ...hemos tenido a bien conocer las impresiones... ...de una de las políticas más veteranas de nuestra comarca... ...ella es Pilar Blasco... ...quien ha sido alcaldesa de Turís durante los últimos años... ...y quien lleva 12, como nos comentaba... ...vinculada a la política activa. Pilar, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Decíamos que ha finalizado el proceso electoral, Pilar... ...me gustaría que usted personalmente nos hiciera... ...una valoración del mismo, ¿qué opinión le merecen... ...los resultados acontecidos en Turís? Pues nosotros, el Partido Socialista... ...está muy contento porque nosotros hemos conseguido... ...1.459 votos... ...son 19 menos que la última legislatura... ...entonces, pues bueno, después de esta crisis... ...que la está pagando Zapatero y el Partido Socialista... ...pues estamos contentos porque creemos... ...que nuestros votantes nos han votado todos. ...el Partido Popular ha ganado, pero creemos que no ha ganado... ...por lo bien que lo ha hecho el Partido Popular en Turís... ...porque no ha presentado ninguna propuesta nunca... ...ha estado siempre votando en contra de todo... ...ha criticado todo lo que hemos hecho en el pueblo... ...entonces, creemos que esta valoración... ...yo pienso que el Partido Popular... ...no ha ganado por lo bien que lo ha hecho... ...sino que ha perdido el Partido Socialista... ...porque se le está pagando toda la crisis... ...una crisis que no viene por el Partido Socialista... ...ni por Zapatero, como han querido decir en todos los medios... ...y en todas las televisiones... ...sino que es una crisis provocada por el capitalismo... ...y que la hemos pagado todos los alcaldes socialistas. Tomando ahora un poquito en perspectiva su decisión... ...de dejar la primera línea política... ...¿se ratifica en esta decisión? ¿Cree que ha sido un acierto? Es que cada cual piensa una cosa... ...yo siempre he sido una persona que tengo las ideas muy claras... ...yo sabía cuándo tenía que acabar... ...y yo creía que era mi momento de terminar ahora... ...y decidí, tomé la decisión... ...y esa es la que yo he tomado... ...y creo que era la mejor. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera presentado? Pues no lo sé, pero yo decidí dejarlo en ese momento... ...y creo que ha sido la mejor decisión. Se presentaba Juan Ramón... ...que ha sido cuatro años concejal... ...un concejal muy bueno en deportes... ...le ha dado la vuelta totalmente al pueblo... ...ha estado con todos los clubes... ...con todos los deportistas del pueblo... ...y que ha sido un concejal muy buen... ...muy valorado y muy bueno para Turís. ¿Hay alguna posibilidad, Pilar, de que volvamos a verla... ...en las primeras posiciones del Partido Socialista de Turís? No, no, no... ...yo me he dejado ya... ...yo creía que... ...yo creo que para cualquier político... ...con ocho años son suficientes... ...los primeros cuatro años son para hacer las propuestas y las ideas que tienes... ...y la segunda legislatura... ...los ocho años para realizarlas. Yo así lo he hecho y así creo... ...y creo que si todos los políticos estuvieran así... ...no habría tanta corrupción como hay... ...ni pasaría las cosas que pasan. Yo creo que los políticos con ocho años tienen suficiente... ...cuatro para hacer las propuestas... ...y todas las ideas que llevas, llevarlas a cabo... ...y cuatro años para realizarlas. Bien, hemos comentado anteriormente... ...que son ocho años al frente del Ayuntamiento de Turís... ...son muchas las cosas que se han podido llevar a cabo... ...¿con qué proyecto, con qué iniciativa... ...se queda de cuantas ha tenido la oportunidad de poner en marcha? Pues yo me he quedado con muchísimas... ...porque yo comencé con mucha ilusión... ...seguramente como todos comenzarán, ¿no? ...pero yo tenía mucha ilusión y he trabajado mucho... ...y bueno, una de las que más orgullosa me siento... ...pues es en Benestar Social. Nosotros tenemos un presupuesto de 200.000 euros... ...que para un pueblo de 6.000 habitantes... ...es un presupuesto muy importante. Hemos hecho muchos proyectos, muchos programas... ...todo para ayudar a la gente mayor... ...a los jóvenes, a los pequeños... ...a las madres que tienen hijos sin... ...madres solteras. Bueno, en definitiva, en Benestar Social... ...esos 200.000 euros que tenemos de presupuesto... ...me siento orgullosísima... ...porque ha sido para mejorar la calidad de vida... ...de todos los turisanos. Después, en deporte. Nosotros hemos invertido muchísimo en deporte. Tenemos clubs de todo tipo que te puedas imaginar. Nivel de deportistas a nivel nacional. Y es porque hemos estado durante... ...ya no los ocho años míos... ...sino los 32 años que llevamos los socialistas. En turismo hemos invertido... ...y nos hemos preocupado... ...de que todos los clubs deportivos... ...tuvieran una sede donde estar. Desde que tengan todo lo que está a nuestro alcance... ...para que el deporte tuviera continuidad. Después, en educación. Aunque a nosotros la educación pertenece... ...a la Consellería de Cultura. Yo he luchado muchísimo por nuestro instituto que tenemos. Un instituto impresionante. De la que me siento orgullosísima. Porque he trabajado mucho junto con los padres... ...y los profesores para tenerlo. Porque hemos ido a manifestaciones. A la Consellería. Al PROP. En el pueblo cortamos la carretera. Todo lo que ha hecho falta para conseguir el instituto. Lo tenemos gracias a eso. Después, en los colegios que teníamos ya. Colegio Público Joaquín Muñoz. Hemos hecho inversiones que el Ayuntamiento... ...no tenía por qué hacerlo. Pero como la Consellería no los hacía... ...ahí ha estado el Ayuntamiento... ...en ayuda de la cultura, de la educación, del deporte... ...de todo lo que ha sido. Y me siento orgullosísima. Después, en cuanto a obras... ...pues el Centro de Día es una obra... ...que tanto la concejala de Bienestar Social... ...como yo, era nuestra ilusión. Porque, como sabréis, teníamos una residencia... ...la cual la tuvimos que cerrar. Y nuestra ilusión era hacer un Centro de Día... ...para la tercera edad del Tenturis... ...para que las mujeres que hoy en día trabajamos... ...pues que tengan donde llevar a la gente mayor... ...en el momento que necesiten. Y esa era una ilusión muy grande que teníamos... ...y la hemos conseguido. El Centro de Día está... ...están todos los permisos, todas las autorizaciones... ...están a punto de abrir. Y, referente a lo que se ha dicho... ...que no teníamos los permisos... ...que era un centro de día ilegal... ...totalmente mentira. Tenemos todos los permisos, las autorizaciones... ...de proyectos, Consellería de Bienestar Social... ...todo, se está para abrir ya. Y después, pues bueno... ...la guardería municipal... ...también es algo... ...que me siento muy orgulloso... ...porque, como te decía, igual que en la tercera edad... ...la mujer hoy en día trabaja... ...tiene que llevar a... ...a los niños... ...desde bien pequeñitos a la guardería. Nosotros hemos apostado por eso... ...porque, como ya te digo, soy mujer... ...y hemos apoyado el que la mujer pueda trabajar. Aparte de la guardería que hemos hecho... ...una guardería que es del plan estatal... ...pues lo que hemos invertido muchísimo... ...nos cuesta al ayuntamiento mucho dinero... ...es que nosotros, la guardería, cobramos 54 euros. Es en ayuda a la familia. Una guardería como la que nosotros estamos impartiendo allí en Turís... ...pues el precio de ello son 300 o 350 euros al mes. Nosotros cobramos 54 euros. Pueden llevarlos por la mañana hasta por la tarde... ...porque damos el servicio de comedor también. Entonces, necesitábamos un edificio como el que hemos hecho ahora... ...que reúna todas las condiciones... ...para que los niños, que tenemos casi 140... ...pudieran estar en una guardería... ...arregló a los niños que hay. Y está una guardería preciosa, con siete aulas, con un patio... ...tiene 2.000 metros de solar... ...y no podía estar en otro sitio... ...porque 2.000 metros en el pueblo no tenemos. No hay ningún solar en el centro del pueblo que tenga 2.000 metros. Y por eso lo hemos hecho en el sitio donde lo hemos hecho. Pilar, cuando un político decide retirarse de la primera línea... ...¿se marcha con más amigos que cuando llegó? Yo sí. Yo puedo decir que yo, en Turís, son todos amigos míos. A lo mejor yo no soy amigo para alguien, pero para mí son todos amigos. Yo, bueno, como alcaldesa siempre he sido... ...he recibido a todo el mundo. Yo, ha habido meses que tenía el turno dado a la gente de un mes... ...porque todos querían hablar conmigo. Entonces, he hablado con todo el mundo. Con los del PP, con los del PIT y con los del PSOE. A todo el mundo he atendido y a todo el mundo he ayudado... ...en todo lo que necesitaban. Entonces, tengo muchos amigos de mi partido. Tengo amigos del Partido Popular que me llevan muy bien con ellos. Y tengo amistades con todo el mundo. Si alguien no es amigo mío, eso es problema de ellos. Yo puedo decir que me voy de la alcaldía sin haber tenido ninguna riña... ...ni ninguna discusión con nadie. Y a por último, Pilar, porque vamos un poquito justo de tiempo... ...dos preguntas en una. ¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar a sus compañeros? A quienes se quedan ahí al frente del Partido Socialista. Y también, ¿qué le diría a la ciudadanía que ha estado, como nos comentaba usted... ...siguiendo su gestión durante estos últimos años? A mis compañeros del partido, a Juan Ramón y a todos los concejales... ...que Juan Ramón ya lo sabe, lleva cuatro años de concejal... ...pero a todos los demás, pues que continúen trabajando por el pueblo. Ellos lo saben y ellos lo van a hacer porque Juan Ramón ya lo ha hecho. Que no distingan a nadie de ningún color, como hemos hecho hasta ahora. Para nosotros todos los turisanos son iguales y para ellos yo les doy ese consejo. Que sean concejales de todo el pueblo, como yo he sido alcaldesa de todo el pueblo. Y bueno, para el pueblo, yo decirle para todo el pueblo, me siento muy orgullosa... ...de haber sido alcaldesa de Turís. Primero porque soy la primera mujer que ha sido en Turís alcaldesa. Eso es muy importante para un pueblo agrícola y conservador como es Turís. Y después me siento muy orgullosa de estos ocho años, porque ya te he dicho que me llevo muy bien con todos los turisanos. Los turisanos, cuando ha habido algún momento difícil en mi vida, me han apoyado todos, de todos los partidos. Y eso es una cosa que yo no me olvidaré en la vida, que siempre han estado a mi lado, que me han felicitado, que me han dicho... ...mira, yo no soy de tu partido, pero ole que lo has hecho de categoría, ahora que cuando dije ya que me iba. Entonces eso para mí es muy significativo y muy importante, el que de otro partido, porque de tu partido siempre le parece bien lo que haces... ...pero que de otro partido, del Partido Popular de Turís, venga y te dé la enhorabuena por los ocho años de alcaldesa... ...eso para mí ha sido muy significativo y muy importante y de lo que me siento muy orgullosa. Pilar Velasco, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. No la vamos a ver, como decíamos, en la primera línea de la política municipal de Turís, pero que sepa que tiene aquí las puertas abiertas. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Hasta luego. ¡Gracias!